Palabra para hoy de Dios para ti. Salmo 92, 7. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Dios, gracias que nos ha dado sabiduría de que cuando vemos brotar a los impíos como la hierba que crece después de una lluvia y que florecen todos los que hacen iniquidad, no nos dan ni envidia ni celos porque sabemos que es para su destrucción eternamente. Hoy Dios queremos crecer de a poco de tu mano sabiendo que tú nos das de acuerdo al plan tuyo perfecto para que siempre nuestro corazón esté dentro de tu propósito divino. Yo soy profeta Silvana Armentano y esta es la palabra para hoy de Dios para ti y los tuyos. Recuerda suscribirte a mi canal y darle a la campanita para que no te pierdas nada y compartas en todas tus redes a todos tus amigos.